¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. He echado de menos una cosa. Al carrer, y al carrer, al carrer. Esto no era lo del carrer, y al carrer. 4-0 y al carrer, y al carrer. Y hola la mona mi y al carrer. Al marín y al carrer. Y hola la mona mon y al carrer. Y al carrer y al carrer. Y cuando uno va al carrer, luego viene otro y al carrer. Y al carrer. Bienvenidos a un nuevo programa especial dedicado al Real Sporting de Gijón. El Club Rojiblanco acaba de proclamarse campeón de la Liga Santander. Liderado por el manager Elopi 23. Un manager muy discutido. Un manager que se llevó muchos palos. Un manager que sigue al frente porque Fernández confió en él. Un manager que tiene el peso de toda la entidad sobre sus hombros. Hagamos un pequeño resumen anual. Un pequeño resumen de la temporada. De principio a fin. No obstante, dejaré abajo en la descripción los dos episodios anteriores. El del descenso. El del ascenso. Y sin más, empecemos con este programa especial de jugones. Se ha acabado. Seguro. El manager Elopi 23 había devuelto al Sporting a la primera división ganando el título de la Liga 1-2-3. Había conseguido traer a jugadores gratis como Isco Alarcón. Un jugador emblemático. Un tope gama en The House. No obstante, algunos periodistas de la clase, de la talla de Rodrigo Fae, el cual tendréis su canal también abajo, se permitían el lujo de hacer declaraciones tan duras y tan severas como estas. Elopi enhorabuena y ya. Has devuelto al equipo al lugar del cual nunca debió de salir. Mancillaste la imagen del Sporting de Gijón. Cogiste su escudo, lo tiraste al suelo y lo pisoteaste la temporada pasada. Hiciste el ridículo de nuevo a niveles estratosféricos dejando al Sporting de Gijón donde nunca tenía que haber estado, es decir, en segunda división. ¿No contento con eso? ¿Te has aferrado al puesto? ¿No quisiste escuchar absolutamente a nadie? ¿Para qué? Ya te lo digo yo. Para venderlo. Que vas a lo que vas. Desgraciado. Elopi, se echó al club a los hombros. Analicemos ahora un poco las altas y bajas más pronunciadas de ese verano. Ya sabéis la de Isco Alarcón que se fue gratis del Real Madrid y llegó aquí cobrando un nata legada, sí, pero gratis. Enorme gestión del manager. También llegó en papel Otín, jugador promesa del Mónaco. 10 kilos que soltó ahí tu tío, el Opie. Lo que más le dolió a la parroquia esportingista fue que jugadores canteranos clave como Carlinos Castro, Jorge Meré o Johnny salieron por la puerta grande, eso sí, pero salieron. Carlos Castro al Moncheslava por 23 kilos, Johnny al Red Bull Leipzig por 34 kilos y Jorge Meré al Leva Cousin por 51 millones y medio. No obstante, les perres que entraron también salieron. Se dejó dinero en Denis Suárez, 26 millones que se vino del Barça. Vallejo del Real Madrid 7 kilazos. Teo Hernández de la Leti otros 10 kilos. El Tony Sanabria fichaje estratosférico 45 millones más Dani en Dí. Isma López fue el que cerró el mercado ese verano con una salida por la puerta de atrás al Leganés por 1.900.000 euros. Arrancaba la temporada. Una temporada que no empezaba nada, nada bien para el Real Sporting de Gijón liderada por el manager el Lopi 23 ya que caían eliminados en primera ronda de Copa del Rey. Un resultado que no gustó absolutamente nada. Un resultado que siguió trayendo críticas sobre los hombros del técnico asturiano. Así fluían los meses, así empezaba el año. No obstante, en el mercado invernal volvía a gestionarse de manera eficaz. no lo siguiente, una planificación maravillosa de cara a la temporada siguiente. Salía en las Bangura, la verdad que no tuvo mucho protagonismo, pero dejó casi 3 kilos en las arcas. El manager el Lopi 23, acompañado de un grupo de scouting muy potente, empezó a planificar el año siguiente. Thiago Alcántara gratis del Bayern Möncheng, Eriksen del Toneham, completamente gratis. Eso sí, hubo una salida inesperada. El PSG puso los perres y se llevó a Denis Suárez por 69 millones de euros. Críticas para el manager. No obstante, jugadores como Koke recalaban gratis, como Lukaku, el belga, como Anthony Martial. Rashid salía por la puerta de atrás también pidiendo el traspaso para el Athletic Club de Bilbao. No obstante, seguían fichándose y gestionándose de puta madre y se traía a Insigne completamente gratis y como recambio de Denis a Charlie Mursonda. Ese sería el mercado, esos serían los jugadores que conformarían el año siguiente la plantilla. Una plantilla que sería maravillosa. Me dijo ahí un... Me cagé. Se cerraba el mercado, el Sporting seguía haciendo muy buenos resultados y llegaban a la última jornada ya clasificados para la UEFA Champions League y con opciones de título. Lo disputarían contra Villarreal, FC Barcelona y Real Sociedad. Se le jugaban contra un Valencia que no optaba absolutamente nada pero que se veía que llegaba con todos los maletines primado por terceros hasta los ojos. El Sporting consiguió arrancar un empate a ceros que les sirvió para proclamarse campeón de la Liga Santander. Tenemos algunos mensajes en las redes sociales además de imágenes de cómo los aficionados salieron a festejarlo. Pues al carrer al carrer pero vamos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, es Elopi! ¡Hostia! Yo siempre confié, cojones. Elopi, quédate. ¡Sí! Campeones de liga, hostia puta. Esto sí que no me lo esperaba. Puchas por ti, hostia. Elopi, te queremos. Como ya habéis visto, incluso grandes youtubers como Spursito se han unido a la celebración. La ciudad de Gijón vibra de alegría. La ciudad de Gijón tiene esperanzas en el manager Elopi23. O por contrario, seguirá Elopi, vete ya. En comentarios, haremos un pequeño balance antes de que empiece la temporada. Y además, aquí, desde Jugones, tenemos dos noticias en primicia que pondremos justo para despedir. Espero vuestros comentarios, espero vuestras suscripciones, espero vuestros likes, espero que llegue a más de mil likes este programa especial. Y también espero que acompañéis en los directos al manager Elopi23 a luchar por todas las competiciones. Sin más, yo me despido. Nos vemos en próximos especiales al final de temporada. ¡Un abrazo! ¡Sed buenos, jugones! ¡BOOM HEDGSHOT! ¡BOOM HEDGSHOT! Pues un mega exclusiva, que es la leche de esto, sí. Mega exclusiva. Super lucha Super lucha Super lucha 4 a 0 y al carrer y al carrer y hola la mona mía al carrer y hola la mona mía al carrer